No quieres saber del amor y amargo es el recuerdo que oscuras en su día Tal vez, Yosania, que el dolor, solo quiero decirte, quiero alegrar tu vida Ella se viste, todo defendí, pa' grabarse un tristón, sale de fiesta pa' olvidarse de to' lo que pasó Y una respuesta, ya es lo que ella buscaba y un porqué Porque la trataron de esa manera, siendo tan buena Pero dice que se va a acabar, no le pasa ni una más, ni una más, ni una más, ni una más Ella dijo que todo va a cambiar, pero sé ya quién manda en su vida Yo sé que yo puedo enamorarla, pendiente pa' lo que tú me pidas Y esa mala historia, déjame borrarla, si vamos a una nueva, vamos a empezar Tal vez, Yosania, que el dolor, solo quiero decirte, me alegra oír tu voz Y ella se viste, todo defendí, pa' grabarse un tristón, sale de fiesta pa' olvidarse de to' lo que pasó Y ella solo se viste, todo defendí, pa' grabarse un tristón, sale de fiesta pa' olvidarse de to' lo que pasó No se enamora porque otro la traicionó, su corazón cacho por cacho, ella recogió Como Leona está de Zacatá, bebiéndose la pasa con un par de amigas y bailando el racatá Esa muchacha es la envidia de todas las mujeres contigo, quiero casarme Y dime cómo lo ves, si empezamos de una vez y dejamos el pasado atrás Así que solo dime si te podré conocer, sentir tu aroma de mujer, los labios dulces de tu boca Y ella se viste, todo defendí, pa' grabarse un tristón, sale de fiesta pa' olvidarse de to' lo que pasó Y ella solo se viste, todo defendí, pa' grabarse un tristón, sale de fiesta pa' olvidarse de to' lo que pasó Y no, no quiere que otro hombre venga hablándole de amor, ya no cree las mentiras que causaron Y era buena y ya la hicieron mala, jugaron con su corazón, no tiene perdón ¿Cómo pueden dañar esa cara? Ahora está llena de traición y pa' curar su dolor Se viste defendí, pa' salir de noche, baila con sus amigas, se monta en mi coche Vestido mosquino, le gusta el derroche, por eso no quiere que nadie le reproche Solo dime si te podré conocer, solo dime si lo crees Ey, 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 ay, wow Pablo Cueta, y el coco Dímelo allí, ey, toronté Ay, fant adjustable